bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business date de alta en vender a empresas puntocom el seo el posicionamiento en google es bueno para b2b para business to business bienvenidos al canal b2b marketing mastermind mi nombre es juanjo amengual de linkedin tutorial punto es y conmigo hoy tenemos un invitado de excepción y los miembros del b2b marketing mastermind empezamos por marta marta es experta en desarrollo de canales de venta y su web es ética comercial punto com marta cómo estás de nuevo qué tal muchísimas gracias juan con cantado estar aquí con vosotros pues ahí estamos a ver a hablar de seo hoy en b2b en este interesante mastermind que vamos a desarrollar con un con un experto en marketing b2b que deseo b2b que es gabriel ginard luego lo presentamos antes como siempre con el equipo titular david saez de experto en funnel marketing en b2b en embudos de venta cómo estás qué tal david muy buenas qué tal encantado de estar aquí en este nuevo capítulo episodio y nada con muchísimas ganas de aportar ese granito de arena no al b2b bueno me apetece mucho decirte el tiempo en sevilla una maravilla bueno pues efectivamente ya empezamos a tener días muy buenos con pie centrar la calorcita y bueno la verdad es que estamos encantados fenomenal también como siempre en el equipo titular del mastermind de b2b antonio martín que es experto en sem en b2b en sem concretamente antonio cómo lo llevas qué tal la semana qué tal buenos días pues nada encantado de estar aquí de nuevo con vosotros encantado de aportar mi granito de arena y de seguir aprendiendo que de eso se trata y como dice david pues ya con un poquito de calor por aquí por sevilla bueno habéis tenido una semana ajetreada marta cómo lo llevas tiene una semana muy muy entretenida muy ajetreada pero bueno también aquí ha habido festivos por galicia aquí no ha llegado el calor aquí ha llegado el invierno pero no pasa nada llegar en algún momento así que muy entretenida pero seguro que comes mejor marisco que en el resto probablemente no te lo de discutir bueno vamos a ir directamente al grano bienvenidos ya sabéis que vender a empresas puntocom podéis ver estos y el canal de youtube podéis ver todos estas entrevistas y también todo lo que el equipo de b2b marketing mastermind que aquí presente os cuenta y os puede contar hoy hablaremos de seo de posicionamiento en google concretamente y lo vamos a hacer con gabriel llenar que es nuestro invitado y también va a ser con tertulio que es especialista precisamente en seo lleva muchos años dedicados a la programación al posicionamiento en google fue seo de una compañía aérea a espanel concretamente y bueno yo creo que le damos la bienvenida que nos cuente él su background gabriel gracias por estar ahí en este en este directo de mastermind donde vamos a intentar que el cerebro estrujarlo al máximo para dar al máximo posible para todos los nuestros videntes oyentes en el podcast y en el canal de vídeo gracias gabriel lo he dicho bien no eres experto en seo lo sé porque te conozco y eres un buen buen profesional en este tema y también en programación en cuál es tu background tú 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 si bueno si me si me ha faldeado algo que pues pues hace más de 20 años que trabajo en en el mundo online y el seo pues casi un poco por imposición por el tema del mercado y de cómo las empresas cada vez eran más competitivas y llegó google y con google cambió todo si os acordáis hace unos años estaba todo el tema este del flash y el flash tenía una cosa muy bonita que es que era muy bonito pero cuando querías buscar algo todo el que estaba en flash pues no se encontraba entonces muchas empresas lo que lo que prevalecía era hacerlo bonito pero descuidaba la parte de las búsquedas porque no existía un buscador en ese momento estaba yahoo que realmente era un indexador con google cambió todo porque porque él empezó a usar un robot un robot que visitaba las páginas y que almacenaba esas páginas en sus en sus ordenadores que ocurría a todas aquellas páginas que no estaban bien construidas técnicamente como eran aquellas que están construidas en flash y con otras tecnologías otros impedimentos hacía que no se interesan correctamente y que ocurría a todas aquellas páginas que estaban bien indexadas y bien construidas con una estructura de textos con un título y con una según h2 h3 resulta que en el motor de búsquedas lo posicionaba en las primeras posiciones y las otras páginas que aunque tuvieran más más volumen de tráfico pues eran un poco diluidas en en las búsquedas poco a poco además google ha ido mejorando porque cada vez más gente intentaba hacer trampas al buscador de google las trampas eran pues granjas de páginas indexadas oye amigo mío porque no me pones un enlace a mí a mi negocio y yo te pongo uno al tuyo pero si es que yo tengo una página de viajes y tú tienes una carnicería sí pero bueno esto google lo premia eso pasaba al principio pero bueno cada vez más gente se iba dedicando al tema del posicionamiento poco a poco y cada vez de las páginas empezaban a tener más calidad las trampas a google pues cada vez eran mayores hasta que hace yo creo que cinco ocho años ya empezó realmente con todo el tema de inteligencia artificial empezó además con el tema de la geoposicionamiento que significaba el posicionamiento significaba que las búsquedas en términos eran diferentes en función del lugar desde donde tú haces esa búsqueda y tenía su sentido tenía el sentido de que una persona que vive en madrid no hace las mismas búsquedas que alguien que está en barcelona o que está en palma mallorca o que está en nueva york de hecho las búsquedas son totalmente diferentes si tú le buscas actualmente haces una búsqueda de restaurantes te va a dar en los restaurantes de tu localidad de tu zona geográfica incluso como estás haciendo ahora con el móvil desde tu posición física dentro de una ciudad o de un pueblo eso es lo que ha cambiado con google además de que cada vez es más difícil hacer trampas aparte de eso también google dijo oye yo además de que tú pongas información de calidad yo creo que lo hagas pensando los usuarios y pensando los usuarios dijo a ver una página que tarda mucho en cargar no es buena para los usuarios a nivel de usabilidad no es lo mismo si una página carga muy rápido es una página tarda mucho en cargar de hecho cuántas páginas conocéis vosotros que tardan más de 5 segundos 10 segundos 20 segundos en cargar entonces empezó a primar también la optimización de las páginas en el sentido de que una página debía cargar muy rápido pero es que además tenía que cargar con el tamaño justo cuántas páginas tienen imágenes en cuanto ve la imagen resulta que tiene 5 megas de peso cuando realmente a lo mejor con 10 cas era suficiente hablemos de los logos de imágenes pequeñitas que hay por ahí esas imágenes pequeñitas que al final resulta que es toda la imagen que no han optimizado ni comprimido ni nada por el estilo y llegamos un poco al día de hoy el día de hoy que ha pasado que han empezado a evolucionar diseñadores, programadores, agencias de SEO, de marketing como expertos en todo eso cuando a lo mejor sus proyectos han sido proyectos pequeñitos pues proyectos de tiendas de barrio, proyectos de a lo mejor empresas locales en donde con un SEO local les es suficiente pero cuando has trabajado en proyectos internacionales donde la ubicación de los clientes es lo más importante ahí es cuando se detecta realmente aquellos que son realmente profesionales de aquellos que viven un poco de lo que han ido aprendiendo, aprendiendo, leyendo o viendo a esos pseudo expertos en temas de posicionamiento cuando tú tienes una empresa pongamos una hotelera aquí en Mallorca es el típico ejemplo de una empresa en donde sus clientes vienen de diferentes partes del mundo y tienes una página que está solo alojado en un servidor español resulta que cuando un americano quiere conectarse a tu página web resulta que le tarda 5 segundos más que alguien que está en España entonces han empezado a hacer técnicas relacionadas con el caching el cacheo de las páginas locales reportadas en servidores que hay en Estados Unidos de tal manera que ese contenido ya sean imágenes o HTML se sirve desde servidores que están lo más cercano posible al cliente que hace la petición de tal manera que esa página web carga prácticamente a la misma velocidad que puede cargar desde España y eso ha favorecido un poco que todas las páginas empiezan ahora a cargar a una velocidad bastante interesante también todo eso hay que tener en cuenta la evolución tecnológica de los últimos años las conexiones que había hace 10 años no son las mismas que hay ahora mismo de hecho en móvil ya tienes mejores conexiones que hace 10 años desde el ordenador entonces esa evolución también ha mejorado la posibilidad de generar más contenido más imágenes pero sigue siendo predominante el tema de los tiempos de carga que siempre hay que tener en cuenta que los tiempos de carga son muy importantes de tal manera que si tú tienes una página que es kilométrica no hace falta que cargues todo a la vez sino que tienes que cargar oye lo que tú ves en el móvil o en el ordenador lo primero y a medida que vas bajando hacia abajo vaya encargándose en tiempo en tiempo real esas imágenes y esos textos porque no es necesario sobresaturar la red de internet porque es limitada y es finita aunque la gente eso no lo concibe y con el tema del B2B es algo muy curioso todo el mundo dice tengo una página web vale y cuando entras en su página web te encuentras un login bueno cuando tienes un login y una contaseña y quieres entrar en el contenido pues no lo puedes hacer salvo que sepas el usuario y la contaseña pues que ocurre con google pues que no puede entrar y si no puede entrar no existe ese es uno de los problemas que tienen muchas páginas B2B que la convierten en una barrera en el que todo el contenido que puedan tener detrás queda a oscuras del buscador con lo cual eliminas potenciales clientes que podían entrar en tu página ver el catálogo de tus productos y servicios y exponerlo a más cantidad de clientes para poder vender más eso lo ha hecho perfectamente Amazon que Amazon es uno de los de las páginas de venta que todo el mundo conoce y que lo ha hecho muy bien todo el catálogo de sus productos es público lo único que el último paso que es el de la compra ya depende de cada uno de los usuarios de su usuario y contaseña pero todo lo que es el producto catálogo está expuesto da igual si es una televisión o es un clavo un clavo que vale céntimos te lo vende Amazon una televisión que vale cientos de euros también te lo vende Amazon y y ese es el conjunto de 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 cosas y tareas que tenemos que tener en presente y tenemos el último punto que el último punto son las redes sociales y cuántas páginas te están enlazando a nivel de redes sociales tenemos que ver que toda red social tiene un enlace a tu página siempre y cuando se escribas o alguien escriba acerca de tu página hay redes sociales que son mejores conductoras de de deseo y hay otras que tienen peor conducción de deseo Facebook por ejemplo no es de lo mejor que hay para poder enlazar pero tiene otro otro tema más relacionado con marketing que no con el tema de deseo tienes Twitter y luego tienes otras redes sociales siempre hay que estar en ellas simplemente porque una visita Google la considera como un valor hacia tu página teniendo en cuenta que en la mayoría de las páginas tienen Google Analytics o que vienen a través del buscador de Google él sabe perfectamente cuánto tráfico te lleva a tu página cuanto más tráfico tenga tu página más potencial le da al resultado relacionado con el término de tu página de tal manera que cuantas más visitas tengas pues mucho mejor independientemente de que te vengan por pago o por enlaces a través de redes sociales o enlaces directos o a través de de búsqueda natural a través del buscador cuantas más visitas mejor por eso se dice mucho que cuando tú contratas una campaña de AdWords o de la que sea y te trae tráfico los resultados naturales mejoran simplemente por el hecho de que has mejorado el número de visualizaciones de esos resultados o de esas búsquedas relacionadas con esa campaña que estás haciendo pero en el momento en que cancelas esa campaña todas esas visitas pues dejan de venir con lo cual el algoritmo detecta que ya no es de interés y vuelves a tener un posición pues peor que tenías cuando tenías activa la campaña y el listillo sí, sí, sí eso es pero bueno al fin es como una droga realmente sí, es una bola es una bola nos ha puesto realmente ha hecho una visión técnica de cómo funciona como una visión rápida y técnica de cómo funciona el posicionamiento para una empresa que vende a B2B hoy que cómo puntuaríamos es una pregunta que os hago a todos cómo puntuaríamos la necesidad de una empresa que vende otras empresas o profesional que vende a otros profesionales el trabajo que nos está comentando ahora mismo Gabriel Ginart experto en SEO dentro en referencia a otros canales lo veis interesante lo veis necesario lo veis importante está arriba el SEO todavía en Google es un must es importantísimo para las empresas que venden a otras empresas Marta ¿cómo lo ves? a ver yo es que cada vez que quieres buscar información de alguien que te vas vas a Google y buscas incluso con el propio nombre de la empresa y si ni siquiera apareces las primeras dos páginas tienes un problema ya serio buscando directamente por el nombre de la empresa yo no te digo que busques que vende sino que busques pues como se llama si no lo es capaz de encontrarlo al final la gente ya dirá uy a saber quiénes son entonces sí que es muy importante al menos desde mi punto de vista de como reputación como idea y como canal de ventas que tengas por lo menos de alguna manera un cierto posicionamiento que salgas en la primera o en la segunda página lo veis la primera pero como todos no acabemos pero por lo menos sí que estés en las primeras posiciones porque si no al final acabas cayendo 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 y llega un momento en que la gente cuando te quiere buscar no sabe ni que existes ¿cuán importante es Gabriel el contenido en todo esto que nos estás contando técnicamente? pues el contenido es de las yo creo que de los más importantes puntos a tener en cuenta la tecnología la técnica la velocidad y tal es muy importante pero si no tienes contenido no todo lo demás es complicado que Google te premia de hecho se dice que el contenido es el rey desde hace mucho tiempo hay gente que compra artículos hay gente que escribe Google premia el contenido pero también el contenido fresco y el contenido de calidad tener páginas y páginas de contenido pero que no son relevantes no son importantes no son no tienen esa calidad ¿y cómo mide Google la calidad? bueno pues una de las una de las de los KPIs que utiliza Google es el tiempo de lectura de esa página cuanto más tiempo estés mucho mejor páginas de abandono es otro KPI que utiliza Google ¿cuántas veces llegas a una página y te abandonan sin clicar en otro sitio? los enlaces que te llegan a ese artículo o a esa página es eso todos los puntos que hay el inbuilding que es el crecimiento a nivel de enlaces no tienes que llevar los enlaces a tu página principal sino aquel artículo o aquella página relacionada con lo que estés hablando y el contenido te digo es lo más importante dentro de una web porque sin el contenido no no tiene sentido una web vale que puedes poner un PDF pero se queda David como experto en embudos parte de los embudos son contenidos ¿tú crees que ante la importancia que resalta Gabriel del tema del SEO y lo que comentaba también Marta ¿tú crees que las empresas de hoy están concienciadas de que un contenido frecuente y fresco es necesario? yo creo que las empresas todavía les falta mucho tema de concienciación con respecto a lo que es el contenido van directamente o intentan ir muchísimas todavía a la venta 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 o sea entrar muy directo y se olvidan de educar al cliente con respecto al producto su propuesta de valor se olvidan de de hablar de cómo ellos generan o sea de la transformación que tiene en ti su producto o servicio hablando de su valor diferencial y todo eso lo vas a generar únicamente a base de contenido porque evidentemente si solo es vender 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 eso no lo consigues tú necesitas generar contenido generar contenido de calidad generar contenido sobre todo actualizado no hablar de tu producto y ves que esa entrada de blog está del año 2017 es que el mercado ha evolucionado es que los hábitos de consumo han cambiado entonces cómo adaptas tu propuesta de valor al día de hoy y creo ahí en este caso con respecto al SEO él nos puede informar muchísimo más sobre todo esto pero si tu entrada de blog de el contenido que tú quieras subir la tienes desde hace cuatro o cinco años tienes que refrescarlo tienes que cambiarlo tienes que adaptar tu mensaje al hábito de consumo actual sobre todo después de todo esto que hemos vivido durante este tiempo y para mí bueno estoy totalmente de acuerdo del contenido de Shell Raid y si una web como bien dice Pilar cuando te buscan por tu propio nombre tú no apareces vamos ni siquiera en la segunda página tienes un problema súper grave ¿no? Gabriel ¿qué tendencias hay ahora mismo en posicionamiento para empresas en general o para empresas en B2B pero bueno en general? Bueno lo vais a entender con un con un ejemplo muy fácil tenemos dos tipos de web la web institucional que llamo yo en donde la cara la cara del presidente aparece en alguna de las páginas principales entonces ya ya entendéis un poco por donde voy o sea hay muchas páginas en donde le dan más más importancia ¿quiénes somos? contacta ¿quién es el presidente? ¿quién es tal que no lo que estás vendiendo? entonces sientas en Amazon oye ¿quién es? ¿dónde están los accionistas? es que te cuesta encontrarlo ¿por qué? porque lo que te están haciendo es vender producto entonces el tema de la estructura de cómo creas esa estructura de enlaces dentro de tu web es importante de cara a la venta también es verdad que hay muchos tipos de servicio o productos puedes tener productos tipo una tienda de letra domésticos o tienes por ejemplo una página de servicios pongamos de marketing al final son productos pero tienes que saber venderlos y posicionamientos dentro de una estructura de enlaces que te permita trabajar cada una de las unidades de productos diferentes o servicios o sea ¿cuántas veces me he encontrado con que oye ¿qué servicios das? como una empresa de marketing o una empresa o un despacho de abogados en donde en una sola página venden todos los servicios Google cuando entra en una página empieza a leer todo de arriba a abajo todo el contenido que tienes en una página si resulta que estás diciendo en un despacho de abogados que estás eres experto en esto en esto en esto en esto y en esto al final Google dice bueno pero al final ¿realmente experto de qué? en cambio hay las webs donde tienden es cada servicio es una página igual que Amazon tiene cada producto tiene una página de hecho Amazon tiene incluso un clavo verde un clavo azul y un clavo rosa tienen su propia página aunque sean un solo clavo pero diferencian incluso modelos muy similares ¿por qué? porque son productos diferentes entonces debes poder tener una página por cada producto o servicio para poder competir con todas las otras páginas de la competencia para ese mismo servicio o producto porque si solo hablas en una sola página de todos los servicios aquella que solo habla del servicio específico que estás buscando es la que te va a poner en primer lugar y tu página no va a ser competitiva nunca si no tienes definido todos los servicios que tú vas a tener aunque ese servicio solo lo vayas a vender una vez al año pero tienes que tener esa propia página para ese servicio propio aunque lo vendas una vez oye es mejor vender algo que no vender nada y así te especializas y por eso puedes ser tan competitivo como Amazon o como cualquier otra página porque Google compara tu página de servicio con cualquier otro de la competencia entonces tú tienes que ser mejor que la competencia y para eso tienes que tener una página individualizada para tu producto o servicio Una de las cosas que has dicho antes y ahí va la pregunta para Antonio chicos preguntar a Gabriel o comentar lo que queráis pero antes ha dicho Gabriel que si dejas de hacer una campaña en ads de repente subes y bajas como un tobogán Antonio todo eso lo has notado o sea que Google nos ata a hacerse nos ata a hacer publicidad constantemente para evitar que el SEO baje es así Gabriel es así Antonio ¿verdad? Sí pero no hace falta que sean campañas en Google pueden ser campañas en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social a ver lo que Google dice es si tú tienes un incremento de visitas es que tu web se está popularizando independientemente de donde lleguen las visitas luego otro tema es el tema de las visitas de calidad porque claro si luego no conviertes pues bueno ahí está un poco el tema del embudo que de eso Antonio conoce mucho mejor que todos nosotros Sí sin lugar a duda esto a ver yo soy muy partidario sobre todo en estrategias para empresas B2B de hacer estrategias conjuntas de SEM y SEO nosotros bueno no somos especialistas en SEO algo conocemos evidentemente no al nivel de Gabriel pero es fundamental sobre todo por tener cubrir todo el horizonte temporal nosotros con SEM vamos a atacar más el corto plazo buscando la estacionalidad del producto o servicio de momentos álgidos de consumo etcétera etcétera pero sobre todo digamos la estrategia del ejército del grueso del ejército que viene detrás que es una estrategia más recurrente eso hay que atacarlo mediante SEO ¿no? mediante SEO y siempre con miras puestas en el medio y largo plazo que es donde realmente se van a conseguir los resultados sin lugar a dudar para mí forma parte del complemento perfecto a nuestra especialidad que es el SEM Marta tú ves en la gente las empresas que tocas por temas de ventas y donde haces consultoría tú ves que se preocupan por el SEO o lo ves como que lo tienen ahí como es complicado no lo hago bueno depende mucho ¿no? al final depende del tipo de empresa te diría que aquellas que están como más expuestas y que les depende mucho lo que vayan a vender de lo que es el negocio online evidentemente se molestan en tener un buen SEO y un buen SEM y están muy bien posicionados aquellos que tienen una web pues como decía antes Gabriel tienen porque si no tienes una web es como que no existes ¿no? hay ideas que probablemente no ven la importancia de estar ahí bien posicionados no ven la o sea ven la web como una parte más pero no son conscientes de que eso o lo das contenido o lo posicionas lo estás actualizando o no te va a traer va a ser un gasto más que una manera de atraer más clientes así que hay hay las dos cosas hay las dos cosas quien sí que se preocupa mucho y quien todavía no es consciente de la importancia de tener eso bien posicionado oye ya que tenemos a Gabriel aquí Gabriel nos contarías algún tip algún consejo ¿qué le dirías a una empresa que vende a otras empresas o a un profesional que vende a otras empresas si quiere realmente llegar a su cliente a través del SEO? ¿qué sería su primer consejo? voy a ser un poco malo y así nos gusta que seas malo ¿cuántos de vosotros ha tardado más de una semana en decidir qué foto de portada vais a poner? eres muy malo casi todos bueno pues es que incluso cuando la tienes puesta después de haber decidido durante un equis tiempo sigue planteándote ¿es la correcta? ¿no es la correcta? bueno pues ese es el kit de la cuestión muchas veces ¿os acordáis de Gmail? bueno nosotros tenemos cierta edad y nos acordamos ¿cuántos años estuvo beta Gmail? más de dos no recuerdo pero más de dos de dos a cinco años beta ¿qué significa? una web tiene que ser beta siempre o sea tiene que ser tiene que estar en constante movimiento lo que no puede ser es que el propio dueño propietario de un negocio esté enquilosado en en supervisar cada uno de los contenidos que hay o sea eso deja de ser fresco y ágil entonces el tema del logo es un poco broma pero viene a ser un poco el primer problema que tienen muchas de las webs que hay actualmente que es que no es ágil y no es fresco simplemente por el hecho de que alguien tiene que decidir en cada momento es que me gusta aquí esto es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hacer SEO porque tú puedes tener un proyecto muy innovador y seguramente muy fresco para poder posicionar pero después en la propia empresa te lo tira abajo por sus decisiones anticuadas relacionadas con la agilidad que tiene internet bueno yo creo que ahí un poco estoy totalmente de acuerdo contigo nos encontramos muchas empresas que son muy grandes que ahí la toma de decisiones depende de varias personas existen evidentemente distintos tipos de opiniones distintos puntos de vista y entre que ellos se ponen de acuerdo que piensan si mejor en blanco mejor en negro mejor en naranja mejor hablamos de esto mejor hablamos de lo otro evidentemente efectivamente te pegas muchísimo tiempo para subir algo que debería haberse subido en una semana o dos veces entonces es lo que se llama parálisis por análisis ¿no? exactamente y ahí viene la segunda parte ¿cómo resolver este dilema? bueno este dilema ya hace mucho que se ha resuelto con el tema de la analítica web y los TSAB ¿un TSAB qué significa? pues que puedes poner y hacer un pequeño cambio por ejemplo la imagen de portada o un icono o una forma de ver un apartado concreto de la web y si tienes un cierto tráfico tú puedes medir cuál es el que tiene más clics y muchas veces te llevarías una sorpresa y cuando un equipo de diseño diseña un botón o diseña una imagen corporativa de repente ves que algunas imágenes que tú pensabas que no iban a tener éxito resulta que tienen mucho éxito entonces debes hacer como hacen los expertos es medir todo lo que puedas en internet es fácil todo es medible entonces las decisiones que hay en internet son diferentes a las decisiones que hay en el mundo físico en internet se puede medir todo seguro que Antonio está conmigo en el que medir te permite tomar decisiones objetivas y no sujetas a a una opinión que es simplemente una opinión y posiblemente de una opinión de alguien que no es experto nosotros hacemos las campañas de SEM que lanzamos lanzamos siempre por ejemplo en redes sociales pues hacemos combinaciones de distintos copies con distintas creatividades y siempre vamos midiendo y lo que a priori nos puede parecer pues que es un copy ganador mejor que el otro o incluso una creatividad mucho mejor más bonita tiene un diseño un mensaje más claro más definido después el público es soberano y es el que te pone en tu sitio y resulta que la que mejores conversiones tiene suele ser aquella creatividad que a priori era la que peor pensábamos que iba a convertir entonces bueno para nosotros te lleva sorpresa muchas veces impresionantes el público en este caso es el que decide es el que incluso por ejemplo en redes sociales como Facebook puede entregar determinada creatividad que a priori pensamos que bueno pues que la tenemos ahí un poco de prueba pero después resulta que es la que prácticamente es la que entrega es decir es la que utiliza para impactar a los usuarios en lugar de la otra y por tanto pues bueno pues te quedas ahí o sea que es importantísimo siempre estar midiendo y estar probando distintas distintas creatividades distintos copies para optimizar campañas nosotros por ejemplo con este tema en este asunto en muchas ocasiones pues evidentemente nosotros les presentamos a nuestros propios clientes las propuestas de copy que vamos a probar las propuestas de creatividades que vamos a probar llámese vídeos carruseles imágenes fijas estáticas etcétera y en alguna ocasión pues algún cliente no, no por favor esto no lo pongáis porque esto esto no va a llamar la atención y luego le decimos mira si es que vamos a probar un montón de cosas hasta que veamos exactamente qué es lo que mejor está funcionando y justo y justo la que nos ha pedido que no le gusta porque el color o lo que sea es la que convierte y le decimos pero que esto no es que nosotros lo queramos o no lo queramos es que el público es soberano es el público el que va a decirte exactamente cuál es la imagen o el copy el texto que mejor se adapta a ello y a tu mensaje y al final de cuentas los que nos dedicamos a marketing y venta siempre estamos bajo el foco de la conversión final si tienes conversión eres bueno si no tienes conversión eres malo en el resto podemos discutir y dialogar todo lo que queramos voy a hacer un CTA acordaros a todos los que nos oís en este mastermind del equipo que estamos aquí que podéis apuntaros en venderanempresas.com y allí pues os apuntáis y os vamos enviando pues todos las entrevistas etcétera etcétera en los próximos capítulos vamos a tener precisamente hablando a un experto por inspección a David Navas de Axala también tendremos a Sofía Lacalle que es experta en e-commerce B2B y una persona experta en gestión del tiempo que es Bartolomé Bañolas porque el tiempo la gestión del tiempo la prospección es fundamental en B2B y el e-commerce en B2B también luego veremos algún slide sobre este tema pero hablábamos de SEO el SEO es una cosa que se consigue Gabriel o como os lo lanzo a todos se consigue con el tiempo no es una cosa que de un mes a otro y eso es algo que los clientes no suelen tener últimamente se esperan que tenemos la varita mágica y que con 15 días los colocamos en un tráfico inescrutable o que Marta les explica cómo vender y en dos días están vendiendo o que hacemos un embudo y a los dos días están forrados lo siguiente con dos Bentley descapotables fuera el SEO es macerar madurar etcétera etcétera pero también es verdad que la búsqueda si alguien busca algo entendemos todos que es un lead que es un prospecto que está caliente que si lo buscas por algo no le estamos invadiendo ¿qué inversión crees? y ahí hablamos ya de pasta de pasta gansa ¿qué inversión crees? ya sé que es en general pero ¿qué inversión crees que es la mínima que tiene que hacer una empresa para estar posicionado? estamos hablando en general insisto para estar posicionado ¿y qué tiempo es el medio según tu experiencia o opináis vosotros según vuestra experiencia para posicionar una empresa en este caso en Google? la siguiente pregunta será si Google en un futuro seguirá posicionando empresas dentro del SEO pero la primera es esta ¿qué inversión crees en tiempo y dinero es la mínima para poder decir es que voy a estar en la primera página y me van a comprar los que me busquen? pues lamentablemente no existe dinero suficiente para pagarlo ¿por qué? y voy a matizar Google constantemente está haciendo cambios en el algoritmo eso requiere de un mantenimiento que es las empresas no están dispuestas a hacer están acostumbradas a a a esos trabajos en donde tú pides algo se hace y ya está entonces de hecho te encuentras más del 50% de las web actuales están hechas de hace más de 3 años o 5 años 10 años es que es una barbaridad lo que entonces luego nos fijamos de la digitalización de la sociedad española los últimos los últimos 5 años ha habido cambios importantes el principal de todos ha sido que el diseño de una web ahora ya no es vista desde el escritorio es vista desde el móvil esa diferencia es tan brutal que ha hecho que toda aquella web porque ha hecho Google ahora mismo está castigando aquella web que no se ve bien desde el móvil entonces una web tiene que estar constantemente cambiando no solo en contenido sino a nivel de tecnología y a nivel de mejora entonces tú puedes hacer un primer proyecto en el que tú le entregas una web que tendrá el precio pues que se ajuste a las necesidades y al alcance que te ha pedido una empresa pero siempre tiene que haber un mantenimiento y no vale decir no es que he montado un Wordpress y bueno pues cada actualización pues hay que hacer un mantenimiento no, no es un Wordpress es que es contenido los enlaces y además lo que hoy funciona mañana puede no funcionar el contenido de hoy puede que dentro de un mes quede obsoleto puede que la moda que hay hoy ya no la sea mañana o sea las modas las tecnologías los contenidos la estructura los algoritmos de Google todo cambia pero la web no entonces por eso digo que que si tu principal canal de venta es el físico la web pues no te va a vender si no tienes web a medida que vayas teniendo web vas a poder empezar a vender más pero si resulta que tu primer canal de venta es la web y no le estás dando pues igual que a un bar hacen una reforma cada X tiempo un hotel está haciendo reformas cada X tiempo tu web que además hay cambios constantes no la cuidas y no la mimas difícilmente vas a poder mejorar respecto a la competencia y la competencia cada vez que que una hotelera un hotel abre crea una web nueva con lo cual la tuya ya se queda soleta entonces cuanta más competencia haya en el mercado relacionada con tu producto más difícil es es que tu web esté actualizada salvo que inviertas en esa actualización me has estresado totalmente es decir danos un mensaje de esperanza o algo no no lo hay porque es que las webs tienen ten en cuenta que la web lleva muy poco tiempo en el mercado un edificio lleva siglos y una web lleva pocos años y dentro de poco a lo mejor la tecnología ya no va a nivel de escribir sino que va a haber la tecnología de voz el hacer buscas por voz el que la respuesta y la pregunta sea por voz eso aún no se ha llegado se ha intentado pero de momento aún no ha funcionado está el vídeo cuando el vídeo sea interactivo las webs quizás sean un poco más difíciles de utilizar a la cabeza hay más inteligencia artificial que crean robots de preguntas y respuestas llegará un momento en que quizá la web como conocemos ahora ya no sea un canal solo de lectura sino de una conversación de oye mira estoy buscando unos zapatos ¿qué me recomiendas? y sea una conversación y que el robot en vez de ser un texto sea una cara que sea seguramente un avatar en el que él mismo te diga oye ¿qué prefieres? ¿que el vendedor sea chico o chica? y el avatar mismo te conteste pero de momento no hemos llegado hombre yo estuve leyendo hace poco y hemos estado investigando sobre esto que el volumen de búsqueda de voz con la acción de la pandemia han aumentado si no recuerdo mal el dato un 70% claro un 70% en búsqueda de voz es muy bajo aún el porcentaje de voz pero va a ser más alto cada vez más ¿por qué? porque tenemos el móvil y el móvil te permite tiene un micro y tiene un altavoz el ordenador también pero lo tienes que incorporar el móvil ya lo tiene claro y de hecho por bueno por norma general sobre todo cualquier persona que tenga un iPhone lo va a ver súper claro a final de semana te dice esta semana has utilizado tu iPhone por 4 horas 37 minutos has aumentado un 18% por ponerte un ejemplo que estamos hablando de todos los días todos los días la media de utilización del móvil entre todas las funciones que tiene una media de 3 a 5 horas diarias que es mucho tiempo que supuestamente le deberíamos destinar 8 al sueño quien lo haga y aquí estamos hablando de 3 a 5 horas con el móvil en la mano o sea busca haciendo búsquedas en tus redes sociales y lo que está comentando Gabriel el tema de la búsqueda de voz yo creo que cada vez va a ir a más a más a más y a más y sobre todo también la experiencia del usuario el que pueda ser contestada esa búsqueda de voz desde una web todavía no estamos ahí pero evidentemente esto llegará y luego y la pregunta que os quiero hacer a vosotros si es que yo también hago preguntas es cuando tú vas a comprar un producto primero lo que haces es te informas del producto entonces en viajes es muy fácil primero decides a dónde quieres ir después una vez has decidido decides a dónde vas a ir y luego cuándo vas a ir esto más o menos son las preguntas que se hacen las webs aún no contestan esas preguntas muchas de ellas entonces hay el antes durante y después y el antes durante y después el antes es antes de la compra durante la compra y después de la compra eso pocas webs te facilitan esas preguntas yo estoy resumiendo mucho pero ya falta contenido ya ya estáis viendo un poco por dónde voy el antes es un tema más bien del cuidado del cliente el antes es antes de que él te compre durante mientras te está comprando y después que le ofreces después de esa compra y ese 360 no es solamente SEO aunque hoy hablamos de SEO una de las cosas que a mí me da mucho la atención cuando hacemos estudios de mercado supongo que Marta cuando tú detectas cuando vas al cliente dices oye tienes que cubrir una necesidad que siempre insistes en tu podcast el arte de vender hay que cubrir necesidades estamos cubriendo necesidades no endosando nada pero fíjate que el SEO nos permite saber las necesidades del mercado si nosotros vamos a Google Ads y vamos a las páginas que más indexan o que más búsquedas tienen o analizamos eso sabemos la necesidad de los clientes en B2B y en B2C pero en B2B es crucial si están buscando tornillos o están buscando derecho mercantil o están buscando divorcio en un momento dado o están buscando cómo me posiciono Marta tú estas necesidades cuando analizas un cliente cuando ves todo esto ¿se te ocurre? ¿son conscientes los clientes de que las necesidades que cubren también las tienen que enseñar en la web y de voz o de texto? Yo creo que nos falta como todavía mucho que nos demos cuenta de que no hay que hablar de tanta característica y tanta funcionalidad técnica que esa información tiene que estar pero sí que de alguna manera alguien cuando llega a su web o cuando ve un producto lo que tiene que ver es que problemas lo resuelven y al final yo creo que ahí perdemos todos ya sea B2B o B2C perdemos todos el foco y nos dedicamos a lo más fácil que es soltar aquí con perdón el chorizo de todas las funcionalidades características 20 páginas 37 descargables ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Eso sí ya nos daba por supuesto la foto del presidente y luego se nos olvida claramente poner y eso para que me sirva lo que estaba diciendo Gabriel el antes es tú sigas a una página porque estás buscando tienes un problema y es ¿cómo? voy a simplificar ¿cómo desatascar el fregadero? ¿vale? tienes un problema y te va a salir además de 27 tutoriales a lo mejor te sale una empresa que se dedica a eso y si resulta que tú llegas y te queda clarísimo que tienes que hacer y cuál es el proceso previo es mucho más fácil que te acaben vendiendo que te venga un fontanero a tu casa a desatascar el fregadero pero si en vez de poner dar respuesta a esa búsqueda de ese problema en concreto lo que estás poniendo es las características del desatascador no vas a vender a lo mejor acaba llegando alguien por eliminación si no hay nadie que se ha molestado en hacerlo pero te va a costar mucho más yo creo que sí que es muy muy importante esa parte ¿no? de saber qué problema tiene el cliente para que tú puedas saber su mismo lenguaje es que si no estamos hablando distintos distintos idiomas constantemente Marta ha entrado en un tema que voy a sacar también y es el tema de la inteligencia artificial y de todo lo que puedes vender a un cliente en función un poco de las búsquedas que tú realizas cuando tú ves el tiempo el tiempo hoy va a llover si tú tienes una web podrías utilizar el va a llover para vender productos relacionados con lluvia pero es que no solamente eso sino que cuando estás ahí vendiendo un paraguas también le puedes vender desatascamos tuberías porque si llueve es que se te va a atascar la tubería no hay demasiados productos relacionados con esta estrategia de en función de características aparte de tus productos temas tema tiempo clima si eres hombre si eres mujer que la web se adapte a el perfil que tú tienes normalmente si se hace en el tema del SEM en el tema Antonio que tú eres ahí experto ahí sí tú puedes hacer campañas en Facebook relacionadas con con hombre mujer edad y demás las webs normalmente son estáticas hay algún caso en el que el comportamiento depende mucho de la tipología de usuario Amazon lo hace en función de las búsquedas anteriores y de los de las compras anteriores te permite y te muestra un una búsqueda de productos relacionados con tu con tu perfil pero pocas utilizan más más tecnología relacionada con eso con qué puede interrelacionar tu perfil con el medio alrededor de tu de tu mundo el clima la ciudad pero fíjate que ya ni siquiera es que seas hombre mujer el clima lo que sea tampoco están las webs preparadas para que hay gente que te vaya a la página web y va a tener distinto conocimiento de tu producto habrá quien no tenga ni idea y necesite saber más cosas habrá quien ya sepa mucho y habrá quien tenga un conocimiento muy profundo y ahí también deberíamos eso ya es ese es el punto en el que no está tú cuando imagínate que eres experto en SEO bueno pues si eres experto en SEO te gustaría leer artículos de experto pero cuando eres un novato no le pongas un artículo de experto entonces las webs aún no están preparadas para definir niveles de contenido en función del perfil eso solo la inteligencia artificial lo podría hacer pero es aún muy complicado y creo que no creo que exista ninguna web que adapte el contenido a incluso a la cultura de ese usuario no es lo mismo un usuario que no tiene un nivel cultural muy alto que uno que la tiene muy alto ese es un poco ese tipo de contenido cuando llegue esa inteligencia artificial creo que se habrá acabado el zen el zen habrá muerto básicamente ya me estáis estresando otra vez no pero es así porque es lo que dice Gabriel vamos a ver a día de hoy como la web no tiene esa inteligencia no tiene esa manera de proceder con respecto al usuario por su huella digital por eso tenemos la necesidad de crear embudos y de crear campañas de compra de tráfico o sea campañas publicitarias y zen para realmente ir con una con un producto o servicio en el cual nosotros al menos y como consideramos que se debe hacer es hablar de la solución de la solución que le ofrece al usuario tu producto o tu servicio y sobre todo hablarle de la manera que más conecte con él porque a fin de cuentas con un embudo y a través de una campaña lo que vamos a intentar es pasar a desconocidos en potenciales clientes o incluso cerrar la venta si es un B2C bueno y hay otro hay otro seo que no se ha hablado aquí y es las multinacionales que tenemos actualmente que son Google y Apple Google y Apple tienen el móvil el móvil es un dispositivo que sabe más de ti que tú mismo entonces en función del histórico del móvil simplemente con dónde has estado qué tiempo has estado y qué has estado visitando ya Google o Apple ya decide o ya sabe cosas sobre ti eso aún no se está materializando en búsquedas pero va a terminar por influir y ahí está un poco también el tema de hasta dónde van a llegar estas tecnológicas con los datos que almacenan sobre ti eso también es una parte del seo eso es que eso lo que está diciendo es que seremos previsibles quiero decir que si no me voy ya lo somos yo creo que ya lo somos yo creo que ya somos totalmente ya estoy completamente estresado no somos conscientes de que lo somos claro todavía no está la tecnología lo suficientemente explotada para sacar partido de lo previsible que somos sí pero realmente a día de hoy por ejemplo nosotros cuando hacemos campaña de compra de tráfico a través de la segmentación a través de tu huella digital o sea lo que acabamos de decir dónde has estado lo que has visitado ya podemos y ya atacamos y lo que te ha escuchado que el micro está activo sí 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 como digas españoles las cookies de voz tú dices este fin de semana me gustaría ir a la costa de Cádiz a echar el fin de semana y de repente y que de lunes a viernes tú en cada sitio que tú entres redes sociales google etcétera etcétera tú vas a ver descubre nuestra propuesta para este fin de semana en chiclana no sé qué no sé cuánto eso es así es innegable hay gente que le da miedo que dice pero esto qué es es que ayer estaba hablando con mi mujer de que me gustaría o estábamos pensando en cambiar de coche y hoy todo es publicidad de cambio de coche de nuevos coches estabais hablando 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 buscando hablando pero bueno existen también herramientas por eso el tema del SEO y el SEM está en peligro de muerte que no es que vaya a morir pero tiene un problema es los plugins relacionados con con la publicidad los adblock que permiten bloquear la publicidad eso para el usuario es una mejora a nivel de usabilidad pero para las empresas anunciantes es un problema económico importante por eso digo que el SEO siempre va a estar ahí porque mientras haya el ratón y el gato en el que uno pone publicidad que quiere que se vea y otro no quiere recibirla pues el SEO siempre está ahí es el contenido que una marca está poniendo sobre la mesa para que atraiga ese público objetivo en vuestra opinión ahora mismo las empresas o profesionales cuyos clientes son otras empresas business to business B2B ¿qué tal andan de SEO? dentro de sus canales o de su follón de marketing y ventas y lanzo la pregunta a todos inclusive a nuestro experto a Gabriel ¿en qué puesto del 1 al 10 pone en el SEO? en el 1 en el 10 no sabe no contesta ¿qué es el SEO? o está en primer lugar en B2B pregúntale al presidente que es SEO de cualquier compañía y ya te ha respondido pues tampoco sabe lo que es la venta real tampoco sabe lo que es SEM tampoco sabe lo que es LinkedIn se cree que es para buscar trabajo tampoco sabe lo que es un embudo un funnel hay mucha falta de conocimiento por parte de presidencia vicepresidencia para arriba luego hablaremos el 95% de las empresas no tienen claro qué es si contratan una empresa para que se lo haga y la empresa muchas veces pues como no conoce de qué va el tema del SEO se la se la pueden colar allá cada vez hay más empresas que ya tienen varias webs de histórico en su haber porque ya han tenido una primera web han tenido una segunda una tercera algunas ya llevan 5, 6 o 7 depende las grandes empresas suelen tener una web más o menos decente pero claro ahí suele haber un equipo técnico muy potente las pequeñas son las más complicadas ¿por qué? porque no tienen los recursos suficientes como para poder acceder a las grandes tecnológicas o las grandes tendencias y luego tienes las medianas que bueno que su departamento de IT o de marketing pues a lo mejor lo componen una o dos personas entonces con una o dos personas tienen que abarcar todo lo que es relacionado con el marketing y terminan subcontratando porque no pueden hacerlo ellos mismos apagan fuegos cuando hay una o dos personas apagan fuegos porque como además le cuentan no mira tienes que estar en todas las redes sociales tienes que estar en Linkedin tienes que actualizar la página web tienes que hacerle SEO le falta la estrategia la base hacer un plan un plan decir oye con nuestra propuesta de venta qué canales vamos a usar quién es nuestro cliente que a lo mejor tienen muy buena intención de hacer un plan pero luego llegan en las pequeñas y medianas empresas a los dueños de esas empresas que todavía no ven la parte digital y se te cae el plan pero dicen no no es que he escuchado lo que decía antes antes es que he escuchado que Linkedin es ahora lo que hay que hacer a Linkedin no no mañana es Instagram pasado es TikTok lo vuelven locos lo vuelven locos también perdón voy a dar una mala noticia bueno otra 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 no nos dejan muy muy tranquilos oye luego 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 salen reír a todos vale que conste un problema que hay ahora es a nivel de tecnología cualquier empresa tecnológica que hoy existe tiene una saturación de proyectos que significa que cuando vais a contratar un proyecto a cualquier empresa ya sea de marketing ya sea de tecnología de programación o demás vas a tener que amarte de paciencia porque todas están saturadas el mercado IT ahora está saturado porque todo el mundo quiere innovar y no hay suficientes profesionales para abarcar toda la demanda que hay nunca ha habido yo que estoy en ese sector nunca ha habido suficientes profesionales en el sector IT entonces lo digo porque todos todo el mundo quiere que la web se haga para ayer que tenga resultados tal y el problema está en que no existen tantos profesionales que puedan hacerlo y que no existen tantos profesionales que además sean buenos porque mediocres hay en todas partes entonces a eso me refiero que encontrar una empresa que te lo haga correctamente en un tiempo y forma correcto es muy difícil pero es que las exigencias de los empresarios a la hora de hacer las peticiones muchas veces es que dicen no quiero un cohete a la luna y a veces no saben exactamente lo que quieren y el profesional les intenta pues aconsejar de una manera más o menos profesional pero muchas veces no se dejan aconsejar también también hay un gap de lenguaje y ahí es donde quería compartir un poco lo que vais a ver en pantalla aunque voy a no sé si lo veis en estos momentos ves el logo de B2B Marketing el gap de lenguaje lo tenemos básicamente cuando por ejemplo y es el chiste digo en una entrevista de trabajo has sido antes Strategic Press Manager sí en una startup de partners social Gromenauer te lo estás inventando ¿verdad? has empezado tú hay otro que también es muy bueno ¿de qué es la reunión? dice de benchmarking posicionamiento global del producto técnicas de win-win purchasing supply rise risk assessment versus annual rebates and international supplier development recuérdame que fabricamos mandurrias y este es lo último no sé yo creo que hay mucha infantilización del mercado del marketer B2B fijaros convierte en un superhéroe del marketing B2B vosotros os veis como superhéroes del marketing B2B francamente lo que quería enseñaros un poco es la tendencia del lenguaje la brecha digital que existe el SEO forma parte evidentemente de esos palabras que nosotros nos vemos abocados a usar porque viene todo del mencado anglosajón y acabamos hablando del CPM del CTR del CPA esa brecha digital en posicionamiento en SEO y es verdad que hay mucho follón como para que centrar a alguien y decirle oye tienes que posicionar tienes que vender tienes que preparar tus comerciales tienes que prospectar tienes que hacer campañas de SEM de tráfico tienes que hacer presencia de tu reputación en LinkedIn tienes que hacer contenido y además ay bueno llega a ser un poco estresante es verdad pero hablando de posicionamiento vamos a ir cerrando este capítulo de posicionamiento vamos a hablar de posicionamiento local tenemos una entrevista el equipo hemos hecho una entrevista aquí a a Benjamin de la Cruz que es un un especialista en SEO local en Google Maps rankea posiciona voy a dejar el link luego arriba a los que veáis esto en YouTube y por supuesto en vender a empresas punto com los que os suscribáis podéis ver esa entrevista Benjamín de la Cruz está en Los Ángeles y es un experto en posicionamiento local en Google Maps vamos ¿no? ¿verdad Gabriel? sería eso pues es un crack porque sabéis lo que hace ante esa falta de necesidad por parte de las empresas y Lío y Galimatías y el cuñado que les hace el Facebook ante todo eso él lo que hace es rankea la palabra abogado en una localidad de Los Ángeles en San Diego en no sé dónde y los leads los prospectos se los vende a sus clientes entonces él posiciona en Maps abogados penalistas por decir alguna alguna idea el tío que busca en San Diego abogados penalistas que no sé cómo se dice en inglés pues está el tío ahí con la página le entra le da el dato y se lo pasa a su cliente y le vende el lead a 60 dólares 70 dólares 200 dólares por eso lo llama rank and rent ¿no? lo rankea en Google Maps el posicionamiento entonces así evita el bufete de abogados evita trabajar el marketing tiene marketers que les dan el prospecto calentito para que punto vuelta y vuelta y ya sacar el dinero si es posible a largo plazo por supuestísimo de todo este follón bueno chicos chicas vamos a ir cerrando ¿queréis hacer algún comentario en tendencias que hayáis visto en esta última semana o alguna cosa que os haya llamado la atención a mí me han llamado la atención estos dos chistes que han venido a colación y a huevo francamente porque hablábamos de las conversaciones del presidente que hace mil cosas y no saben qué y de la falta de profesionales que decía Marta que efectivamente en el sector TIC que es su sector siempre ha habido falta de profesionales si es que hay paro porque nos lo merecemos porque no vemos pero realmente hay muchos huecos que cubrir en este tema para ir cerrando ¿qué comentarios haríais sobre tendencias y en tema de SEO? por empezar por Marta por ejemplo bueno pues yo no he tenido mucho tiempo de esta semana de averiguar tendencias en el mundo del SEO pero sí que me quedo con comentarios que ha hecho Gabriel así que yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que al final no va a haber una sola técnica que nos valga y nos valga para toda la vida que tenemos que mezclar varias y estar continuamente aprendiendo avanzando y ajustarnos a la realidad yo me quedaría con eso que no es una tendencia que es lo que nos tenemos que hacer siempre o sea que esto tampoco es una novedad pero deberíamos tenerlo siempre en cuenta y siempre con ética comercial ¿verdad Marta? pero con ética comercial y con ética en los negocios y con ética en la vida yo creo que al final es que no te queda más remedio es la única manera de tener algo en el largo plazo oye según tu último baremo de esta última semanita desde el último capítulo ¿has visto más ética en las empresas en tus clientes o menos? bueno yo creo que afortunadamente la gente también es más consciente de que cuanto menos engañes menos manipules o menos fuerces mejor te va a ir entonces esto es una carrera de largo plazo pero bueno mientras la gente sea consciente de que ese es el camino adecuado llegaremos a la meta mucho mejor todos que somos humanos no superhéroes yo de superhéroe tengo lo justo efectivamente ¿verdad? Antonio ¿cuál es esa tendencia o esa última algo que te ha llamado la atención en tu última semana en B2B o en clientes y qué es tu opinión sobre lo que ha comentado Gabriel en el tema de SEO ¿cuál es? Sí yo más que una tendencia te hablaría de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar a los que nos dedicamos a esto del marketing B2B y creo que uno de ellos a colación de lo que has puesto en las diapositivas yo creo que uno de los grandes desafíos es el saber comunicar a nuestros clientes a las empresas con las que trabajamos bueno pues la importancia de tener una estrategia bien definida en el medio y en el largo plazo y sobre todo no utilizar terminología extraña complicada es decir tenemos que ser muy didácticos a la hora de explicar las estrategias y de las acciones que vamos a poner en marcha y eso yo creo que es la clave para que en definitiva también las empresas aprendan un poquito de marketing de marketing digital y empiecen a entender un poco la importancia que tiene pues cada uno de los canales con respecto a lo que ha comentado Gabriel pues creo que bueno pues la labor que hace en cuanto a SEO es fundamental y sobre todo en marketing B2B es muy importante y es un complemento como dije antes para la estrategia SEM es fundamental David te salvas de toda esta inteligencia artificial que al final necesitaremos un humano sí o sí para meter en el embudo y convencer a la gente persuadirla y de determinar necesidades hasta que no venga la inteligencia artificial del todo ¿cómo has visto el tema del posicionamiento David Saez? Bueno yo creo que realmente lo que estamos hablando a día de hoy es la persona va a acabar todo en una persona todo el embudo todo lo que queramos hacer a día de hoy hasta que esa inteligencia artificial que hemos estado comentando hoy no lo haga por nosotros acaba en la persona con lo cual no debemos de olvidarnos nunca de que no solo tenemos que estar muy 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 al día en todo lo que es tecnología SEM, SEO etcétera etcétera sino también en tener muy bien formado a nuestro equipo de ventas o la persona responsable de ventas y luego con respecto a lo que ha comentado nuestro experto en SEO es vamos el de una lección magistral esto no para nunca no va a dejar de avanzar nunca y lo que hoy funciona mañana ya no y eso lo queramos ver o no lo queramos ver es así y creo que bueno en este último año la vida nos ha dado un golpe de realidad extraordinariamente en la cara bien grande para demostrarlo de que esto es así de que aquí lo que hoy vale mañana no vale y adaptabilidad adaptabilidad y adaptabilidad exactamente buena buena apreciación bueno pues deciros que yo he resumido el contenido de Gabriel en SEO contenido fresco y frecuente el tráfico es muy importante y siempre estar en modo beta o sea que hay que lanzar las cosas vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría lo sostengo y quería en nombre de todo el equipo y dar la bienvenida bueno a Gabriel Ginart experto en SEO lo podéis localizar si queréis en venderempresas.com ahí están todos sus datos y Gabriel como invitado y bueno y recién llegado tertuliano pues casi casi que te doy el cierre del programa solo deciros que en venderempresas.com venderempresas.com os podéis dar de alta suscribiros y estar en el podcast el canal en YouTube y yo que sé me estoy me estresado ya y ya no sé dónde estamos exactamente bueno Gabriel gracias por todo unas palabras a vosotros bueno que tener en cuenta que ahora el tema de la robotización es una palabra que se va a oír cada vez más en temas de SEO en temas de SEM y en otros en otros mercados pero claro la robotización sola no sirve de nada entonces necesita que expertos domen ese robot bien pues ahí estaremos aquí marketers dedicados al B2B como son Marta de Francisco de ética comercial Gabriel Ginart SEO Gabriel Ginart Antonio Martín experto en SEM en Funnel360 David Saez experto en embudos de venta de Funnel360 y quien nos habla Juanjo Amengual de LinkedInTutorial.es en el próximo episodio hablaremos de cómo prospectar con un experto en prospección David Navas hasta el próximo episodio amigos en VenderaEmpresas.com nos vemos hasta ahora adiós muchas gracias hasta luego hasta luego B2B Marketing Mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en VenderaEmpresas.com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal VenderaEmpresas.com VenderaEmpresas.com CC por Antarctica Films Argentina